Música Gracias por continuar en sintonía con nosotros Ahora vamos a pasar con una parte como que siempre es normal dentro de esta temporada Que es la temporada ciclónica Aquellos tips que son muy importantes para ustedes El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos Conocidos como ciclones tropicales Los ciclones tropicales son sistemas de baja presión Con actividad lluviosa y eléctrica Cuyos vientos rotan alrededor de un eje Según su intensidad Los ciclones tropicales se clasifican en Depresiones tropicales Con vientos de hasta 60 kilómetros por hora Tormentas tropicales Con vientos entre 60 y 120 kilómetros por hora Y huracanes Con vientos superiores a 120 kilómetros por hora Los huracanes a su vez se dividen en categorías de la 1 a la 5 Siendo la categoría 1 la más leve con vientos superiores a los 120 kilómetros por hora hasta la 5 Con vientos mayores a los 250 kilómetros horarios Los huracanes se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida Pero pierden su fuerza cuando ingresan en tierra Un huracán se estructura alrededor de un flujo de aire que circula en sentido descendente en su centro Denominada ojo del huracán Normalmente el ojo es de forma circular Y puede variar desde los 3 a los 370 kilómetros de diámetro La pared del ojo es una banda alrededor del centro Donde los vientos alcanzan las mayores velocidades Las nubes tienen la mayor altura Y la precipitación es más intensa Los daños más graves para las estructuras y edificios Son debidos a los fuertes vientos producidos Mientras la pared del ojo de un huracán pasa sobre tierra Las principales regiones de formación de huracanes son El Océano Atlántico Las zonas oriental, sur y occidental del Océano Pacífico Así como el sudoeste, norte y sureste del Océano Índico La temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico Que comprende el Mar Caribe, el Golfo de México Y el Océano Atlántico Comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre Mayoritariamente, las tormentas atlánticas más intensas Son huracanes que se forman en la costa occidental de África Cerca de las Islas de Cabo Verde Las tormentas que alcanzan fuerza tropical Reciben un nombre, para facilitar su identificación Estos nombres, masculinos y femeninos Se asignan alternativamente en orden alfabético Durante la temporada en curso Pero aquellos nombres de tormentas Que hayan sido especialmente destructivas Son retirados y no se vuelven a utilizar En Ferredi, Indeferible